El ritmo y sabor que nos distingue de los demás Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres penas que brotaron De la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe Que reposan a la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía Se refleja en Santa Marta su alegría Su nostalgia, su historia, su hidalguía Su leyenda de amor, su melodía Ahí la lleva maestría Al morir el imponente Magdalena En la costa del Caribe, tierra mía Mi palmera de sal y fina arena Hay tres perlas con luz de fantasía Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Yambacú Cartagena Conocer a Villaconcha Santa Marta Y el barrio de Rebolo Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y el cerro de la Copa Cartagena Y el barrio Manzanares Santa Marta Visitar a Bravo Mar Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena 5% Maestro La diosa es Martina Conocer a la muralla Cartagena Y la punta de Betín Santa Marta Soledad y Batio Galar Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Yambacú Cartagena Conocer a Villaconcha Santa Marta Y el barrio de Rebolo Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Esos son los éxitos Y no pedazos de música